¡Suscríbete al canal! No podía por mi voz, así que por fin ya estamos aquí listos para mostrarles la información y vean nada más, porque no sé qué le pasó a Nick Popovich estos últimos días que nos llenó de información y de imágenes jamás antes vistas de Slime Rancher, como en la imagen que están viendo justo en su pantalla, que es una imagen más detallada a lo que será el invernadero de Slime Rancher 2. Voy a hacerle un poquito de zoom para verlo por dentro, pero vean nada más cómo es el invernadero. Aquí tenemos la casa del rancho del primer juego. Es la casa. Yo cuando vi esto quedé impactado. Como pueden ver, cambió cómo es la venta de los plorts. Han habido cambios. Esto es completamente nuevo y diferente. Aquí tenemos el lugar donde compramos las mejoras. Todo esto no lo habíamos visto. Y pues bueno, los corrales normalitos, Slimes y todo. Esta es solamente la primera imagen que nos han mostrado, porque como les comento, hay muchas imágenes nuevas. Y bueno, como pueden ver, se ve hermoso, se ve muy bonito. Vamos con la siguiente imagen, que es esta imagen volcánica. Aquí tenemos lo que parece ser lava. Esto parece lava. No estoy seguro si sea lava, pero parece. Yo creo que aquí vamos a encontrar al Slime Sable Puro. Estoy casi seguro. Y es que me recuerda muchísimo a la parte de lo salvaje de Otgen. Donde encontramos las cocadobas. No sé por qué me recuerda muchísimo a esto. Y vean, de verdad, aquí yo juraría que esto es lava. Yo me lo podría apostar. Vean esto, parece como lava. Parece una zona volcánica, además de los colores. Se ve muy, muy bien. Que por cierto, quiero que me digan en los comentarios cuál es su imagen favorita. Para mí, yo les diera al final, obviamente. Después tenemos esta imagen, que son de las ruinas. Para empezar, vean qué bonito está la imagen. Qué bonito está como esta zona. Aquí tenemos un árbol que no sé de qué sea. Pero de este lado tenemos las ruinas. No se alcanza a ver bien porque está como difuminado con niebla. Pero aquí hay algo. Este es un gordo. ¿Será que es el Tabby gordo, el atigrado? Vamos a hacerle un poquito más de zoom para los que no lo alcanzan a ver bien. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que este es el primer gordo que hemos visto de Slime Rancher 2. Porque sí, hemos visto muchas imágenes, pero jamás hemos visto ninguna con un slime gordo. Entonces yo creo que este es el primer gordo de Slime Rancher 2 que nos han mostrado muy cuidadosamente, sin temor a equivocarme, como les digo. Y bueno, son cuatro imágenes, así que falta la última. Y la última es esta de aquí, que es la primera zona tan colorida como siempre. Me gusta mucho cómo se ve. Está muy, pero muy hermoso. Acá tenemos unas cosas que no sé qué son. No sé si lo alcanzan a ver. Déjenme acomodar un poquito la imagen. Pero estas cosas no sé qué son. Se ven muy extrañas, se ven muy raras. Pero no sé qué sea. O sea, no sé, no les podría decir qué creo que son, porque pues no se ve bien. No se ve con forma, pero sí se ve que es algo diferente y que está, que no es parte del entorno, ¿sabes? Se ve que es algo diferente. Y de este lado pues tenemos otro vistazo más a los Slimes Conejitos. Que pues ya los hemos visto muchas veces, que ya estamos a espera de que salga este increíble juego. Bueno, estas fueron las primeras cuatro imágenes que nos mostraron. Esta las compartió la cuenta oficial de Slime Rancher 2. Y bueno, nos dijo que Slime Rancher 2 está llevando a los rancheros a nuevos destinos a las alturas de la lejana, lejana pradera. Y bueno, esas son las primeras vistas a la Rainbow Island. Después también tuvimos este tuit que nos muestra una imagen nueva también de este... Bueno, déjenme abrir la imagen para que le den bien. De el Slime Tanuki. Pero este es el Slime Tanuki combinado con el Slime Rosa. De igual manera, esto no es lo primero que yo vi cuando vi esta imagen. No sé si se dieron cuenta que otra cosa importante hay en esta imagen. ¿Seguros que no se han dado cuenta? Pues bueno, tenemos aquí... Ay, ese grito, perdón, pero es que no puedo ni hablar. Tenemos aquí la Slime Ciencia Vista completamente... Ay, 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 bueno, a ver un segundo porque se me movió. La Slime Ciencia Vista oficialmente. De verdad, este video viene muy pesado con muchas, muchas cosas. Y tenemos más información de la Slime Ciencia. Yo tengo así toda la información completita. Video completito de información. Tenemos aquí la Slime Ciencia. ¿Seguro que es la Slime Ciencia Latín? Sí, estoy seguro que es la Slime Ciencia. Aquí es donde metemos los... Digamos las cosas de la Slime Ciencia. Aquí es el botoncito para ver toda la interfaz y todos los materiales que tenemos. Y aquí está la máquina 1. Puede ser para comprar los planos. O 2. Puede ser la máquina para crear las herramientas. Cualquiera de los dos funciona. Y pues bueno, de ahí más, pues tenemos aquí otro Tanuki. Tenemos por acá los Fosforo. Imagen muy bonita, eh. Nada, nada mal. Nick Popovich, les digo, se pasó súper con esta imagen. Y algo interesante es que este Slime, este Slime hace algo súper, súper, súper diferente. Ay no, está pasando la basura. Denme un segundo. Listo, una disculpa por eso. No sé, yo creo que más de uno se recordó en las clases en línea cuando estaban viendo un tema y la maestra dijo, no, espérame poquito. Está pasando la lluvia, está pasando la lluvia hoy. Está pasando la basura y se mutea. Así me sentí yo. Pero bueno, el punto es que Nick Popovich nos está escondiendo un secreto muy grande sobre este Slime, que tiene una carita como de, hmm, te voy a robar todos tus florts y voy a liberar a todos tus Slimes para hacer una revolución. O bueno, tal vez no. Pero el punto es que Nick Popovich nos tuiteó esto, que dijo, como me han preguntado mucho sobre esto y los mostramos correctamente en una captura de pantalla, confirmaré que estos chicos problemáticos son mi nuevo Slime favorito de Slime Rancher 2. ¿Pero por qué serán problemáticos? Este Slime tan bonito, ¿por qué es problemático? Y nos puso aquí una pequeña, un pequeño secreto. Live your best life. No meetings. Use eating garbage. Que si lo traducimos sería, vive tu mejor vida. No hay reuniones. Solo come basura. ¿Qué significa esto, Nick? De verdad, yo necesito más información, pero este pequeño hace algo secreto. Pero bueno, ya después haremos un video un poquito más detallado de los secretos que nos resguarda el Tanuki, porque tenemos otra captura exclusiva que nos puso Nick. Ver la primera área que puedes explorar en Slime Rancher 1 junto a la misma en Slime Rancher 2 realmente muestra los saltos que hemos dado con este juego. Y así es. Efectivamente tenemos aquí la primera captura de pantalla con la que nosotros salimos a jugar en Slime Rancher 1. Aquí la tenemos, como pueden ver, es literalmente saliendo del rancho. Y la misma captura de Slime Rancher 2. O sea, esta va a ser la vista que vamos a tener saliendo del rancho. Me parece muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Inclusive aquí tenemos ya el Slime Conejo. O sea, el Slime Conejo no se nos va a tardar nada en aparecer. Vean, aquí lo tenemos como de, hola, estoy esperando que me descubras. Entonces, pues bueno, tenemos aquí información bastante jugosa. Bastante, bastante jugosa. Que por cierto, hay más información, pero me la voy a guardar porque siento que ya fue bastante información por este capítulo. Vamos a ver si llegamos a mil likes. Si llegamos a mil likes, voy a hacer un segundo video con la demás información que faltó. Porque de verdad, aún queda, aún queda un poquito de información. Entonces, pues bueno, mil likes. Deja tu like si quieres saber más información. Y también déjate, bueno, déjate tú en los comentarios cuál es la captura que más te gusta hasta el momento. Yo, la captura que más me gusta hasta el momento es, sin duda, esta zona de aquí. Esta zona, esta zona de aquí nueva. Es algo nuevo en Slime Rancher, una zona como volcánica. Y yo estoy seguro que aquí vamos a encontrar el Slime, pues, el puro de sable. Pero bueno, vamos a descubrir que después de todo, no estaba extinto. O quién sabe qué es lo que nos descubren. Pero bueno, hay información muy jugosa que no he comentado. Creo que lo más relevante en este video fue esto de aquí. Que tenemos el rancho. El rancho regresó, aquí está. Y bueno, pero ya lo comentaremos en un video más adelante. Así que bueno chicos, espero que les haya encantado el capítulo de hoy. Bueno, es un capítulo, es un video de noticias de Slime Rancher. Si fue así, por favor, déjame tu like. Vamos a ver si llegamos a mil para mostrarte más información. Que la tengo por ahí guardada. Son información que no sé si puedo sacar. Pero ya, si llegamos a mil likes no me va a importar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Tengan un buen fin de semana. Y bye. Bye. Bye.